¡Ajá! ¡Tenemos premios para el público presente a esta sección que está aquí! ¡Un aplauso para ustedes mismos! ¡Eh, eh, eh! ¿De dónde tú eres? De Caguas. ¿De Caguas? ¿Con quién viniste? Con mi abuela. Con su abuela, que es de Juravo. ¿Cuántas escaleras usted sube al día? Ninguna. ¿A usted no es de las escaleras? No, porque yo vivo acá. ¿Qué que no la están viendo? Venga para acá, que no la ven. En el barrio de Navarro. Que no hay escaleras. Eso es en el pueblo. Eso es en el pueblo. En el pueblo. ¿Y usted de dónde es? De Guánica. ¿De Guánica? Están viendo al lado suyo. ¡Ape, María! ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir si no ven al lado mío? Bueno, imagínense. Allá estarán charleando conmigo. ¡Ape, María! Pues saludos en Guánica a todos ustedes. Sí, sí, voy a saludarte, voy a saludarte. Por acá tenemos otra amiga. Guánica. ¿Cómo tú te llamas? Guánica. ¿De dónde tú eres? De Isabela. ¡Ape, María! ¡Qué mucha gente de Isabela! Vamos a hacer un sorteo. Vamos a ver qué grupo fue el que ganó, qué muchachos fue el que ganó. ¿El número qué? El 3. El 3, el 3, el 3, el 3. Y del número 3, el 5, el 5 del número 3, por una fantástica aspiradora de polvo, más una llave por los 3.000 dólares de McDonald's. Venga para acá, el número 5, el marinero número 3. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¡Aquí estás! ¡Mira qué bien! ¿Cómo te llamas? Brenda. Brenda. Para ti es aspiradora y hay una llave también para ti. A lo mejor te sacan los 3.000. Y llegan más que los navideños del primer programa de la televisión puertorriqueña. Carlos de la Civa y un medley navideño acompañado por el maestro Eloy Monrusón. Que usted la pueda escoger. La número 1 es suya, ok. Quédese por ahí para que los vayan a jugar en el vaso plando con la Subherz Johanna Rosalía. Los participantes telefónicos no conocen en persona a las parejas que van a jugar ahora. La pareja número 1 está compuesta por Miguel Colón y su esposa Clarisa Figueroa. ¿Quién está esperando un bebé? ¿Para cuándo es el bebé, Clarisa? Sí, en septiembre. O sea, dentro de un par de semanas, mija, te queremos mucho. Acá viene Santa Claus. Acá viene Santa Claus. ¿Qué le traes ahí a Roberto Torrell? ¿Qué? Ay, no, espérese, déjeme leer aquí. Hoy tenemos ocho días, ocho citas felices. Pero atención. Ay, este Santa Claus me vuelve loco, me vuelve loco. ¿Qué fue, Super Eddy? Ocho días. Ocho días. ¿Dónde es ese? ¿Ese crucero? ¿Qué fue? Ocho días felices. ¿Verdad? Las juntillas, esas son las juntillas. Ocho días felices. Con Santa Claus. Te felicito, por fin se te dio. Ok. Muy bien, voy a contar bien. Bueno, ahora en serio, ahora en serio, me pusieron muy nerviosa.